Y mi hija dice que cuando ella tenga a sus hijos o no sé, se ha sentido orgullosa diciéndole que esas flores que hay ahí, ese camino todo, su mamá trabajó ahí. Siempre que llego a mi casa, mi hija me abraza. Ella siempre me pregunta que si estoy contenta trabajando ahí, yo le digo que sí. No, no, yo le digo que sí. No, no, yo le digo que sí. 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 No, yo le digo que sí.